¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt Con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae Donde pueden comprar todas las cartas de Wend dentro de Belem Porque recuerden que hay diferentes regiones Y también con los personajes que van a poder jugar Para que también ellos les den cartas Cabe mencionar que las cartas que yo les puedo dar Digo esto lo he dicho en muchos videos Pero si eres nuevo en el canal por si no sabías Pues te van a dar cartas random Entonces de repente hay gente que me está diciendo Oye Peter por favor ayúdame Que estoy buscando tener las 3 cartas de Moira Y pues bueno una carta de Moira si te la da un personaje en concreto Que ya hice el video sobre el respecto Pero las otras dos te pueden salir completamente al azar También como muchos ya saben Yo tengo la edición normal y la edición goal edition Porque las dos me dan logros Y por ejemplo en la edición goal edition Me dieron una Moira que se las voy a mostrar un poquito más adelante Mientras que en la otra edición con ese mismo personaje No me dieron una Moira Me dieron otra cosa Entonces por eso es que es muy difícil que encuentres una guía tal cual De que así es como se consiguen las Moiras Porque es técnicamente imposible saberlo Ya que solo al menos hasta ahorita una es así Con un personaje 100% fiable Y los otros dos pues es de otra manera Cabe mencionar que en este video No les voy a mostrar personajes importantes ¿Por qué? Porque ya hice los videos de las partidas De las jugadas o cartas perdibles Ya hice un video de las cartas que te puedes jugar Por misiones de Wen Ya sean de amigos, de tierras de Belen, de posaderos Entonces sería como que repetir mucho lo mismo Y ya no tiene caso Entonces pues ahí no va Como dice este video Es para mostrarte donde puedes comprar cartas Y donde puedes jugar también contra ellos Para ganar cartas extras Ahora, si alguien me pregunta Oye Peter, ¿qué pasa si vuelvo a jugar con ellos? Es muy al azar Generalmente te van a Si vuelves a jugar contra ellos Te vuelven, en vez de darte otra carta Ya te dan como que un material Dependiendo de con quién estés jugando Si es un armero, si es un vendedor Puede ser comida, puede ser material Para que luego te fabriques alguna armadura Pero sí puede ir variando Hay veces que después de un rato O sea, no sé Digamos que fuiste con ellos muy al principio del juego Y luego vamos a decir que el juego se divide en cuatro partes Y entonces ya pasaste la primera parte Que como dije que aquí iba a haber spoilers Entonces pues voy a tratar de no decir muchos Pero para que se den una idea Digamos que ya terminaste con la historia de Ciri Que no la encontraste ni en Belen Ni en Novigrado Y que ya te vas a las Islas Skilch Entonces regresas y tratas de jugar otra vez con ellos Y la mayoría te vuelven a dar cartas No siempre, pero la mayoría te vuelve a dar Por lo que yo estuve probando Así que si tú ya habías comprado con alguno de ellos O cualquier cosa Mejor regresa y vuélvelo a checar Mira, la verdad es que vale la pena Como yo lo estoy haciendo Volver a ver si no están vendiendo cartas Porque yo en algunos crea que ya había comprado Y no, y viceversa Entonces pues chécalo Te recuerdo que en el canal Encontrarás la guía Pues una de cómo aprender a jugar Wend Porque aquí si te estás dando cuenta Yo estoy cortando todas las escenas De las partidas de Wend Porque aquí si no quiero que dure el video Dos horas y media No tiene chiste Que veamos cómo pasa eso Puedes encontrar la guía De las partidas de Wend De los personajes importantes En donde ahí si me ves jugar Y ves estrategias que comparto Y mi opinión Puedes encontrar la guía De las diferentes partes ¿No? De Novigrado Que aunque no lo crea en Novigrado Aunque es una zona muy pequeña Hay muchos lugares a donde ir De Belen De las Islas Skelch Para que si puedas votar Uno de los logros trofeos Más difíciles del juego Y así puedas platinar tu juego Que es conseguir todas las cartas Pues bueno Aquí en este canal Te estoy ayudando a conseguirlo Entonces chécalo Con la lista de reproducción Ahí también encontrarás Los contratos de The Witcher Para que si puedas sacar El logro trofeo De todos los contratos La guía de diferentes builds Por si te quieres probar Un build de señales Por si te quieres probar Un build de ataques rápidos De ataques fuertes De pociones Que es el que yo traigo Este builds para Marcha Mortífera En específico Que oye Si funciona en Marcha Mortífera Si lo estás jugando En niveles más bajos Pues funciona mil veces mejor ¿No? Este consejos que doy Y demás Cómo conseguir las mejores armaduras Armas Todo está en este canal Entonces Checa esa lista de reproducción Yo creo que te la puedes pasar Súper bien También te recuerdo Que en la descripción De este video Encontrarás Pues Este Las diferentes secciones ¿No? De donde estamos yendo De bueno Estamos en esta parte del mapa Estamos ahora acá Estamos acá Cuantas personas te puedes encontrar ahí Si hay un armero Si son dos armeros Si son Si hay dos vendedores Todo lo vas a ver ahí Minuto exacto En que lo tomo Para que también tú vayas A tu timing A tu ritmo Por si luego Pues no te da tiempo De ver el video completo Pues ahí está Para que lo veas A tu propio ritmo Y no te preocupes Por eso En general Siento que es un juego sencillo Como ya les había dicho antes Pues Lo que tienen que hacer Si están empezando Y no dominan el juego Pues pónganlo en fácil Solo went Eso no bloquea los logros De ninguna forma Ni que estés jugando En marcha mortifar O tampoco lo bloquea Porque solo estás poniendo Went Tan fácil Sigues peleando Contra los enemigos Jefes y demás En la dificultad más alta Del juego Y una vez que ya digas Oye es que ya me los estoy Arrastrando Ya Estamos haciendo Unas diferencias De No sé Mi enemigo O sea Me hace 27 de daño Yo le estoy metiendo Putizas de 137 Generalmente Pues ya le subes a normal Y si dices Bueno Si ya me está dando Algo de trabajo Pero aún así Las partidas son De no sé De Que te gusta 67 Y tú de todas maneras Haces 110 Entonces pues también Pues lo puedes subir A difícil Este A este men También podemos Comprarle cartas Según yo Aquí son como que También algo aleatorias Hay veces que ya las tengo Entonces por eso Es que no Me enfoco mucho El siguiente que vamos a ver Fue el que a mi me dio La moeda Entonces la van a ver Un momento Y van a ver que ya tengo La otra La otra como ya les había dicho Fue porque ese si es parte De un personaje Y este Pues al menos ya tengo dos La verdad es que Me he ido mucho Con un deck Específicamente Me ha gustado mucho La verdad es que No me he animado A probar los demás La verdad es que yo Desde Magic Este También que juego Hearthstone Una vez que como que Conozco un deck Con el cual ya Ya me siento cómodo Este Me cuesta mucho Pues querer cambiar Además de que siento Que los otros tres decks Tienen mecánicas Totalmente diferentes Que eso está padre Que tengan diferentes Este mecánicas Aquí está la moera Como se les había dicho Y el que me la dio Fue el dude Que está Porque es también aquí Es el armero Está de este lado Ah por cierto El otro dude Con el que nos enfrentamos Traten de buscarlo Alrededor de Este pueblo Porque a veces Está cortando flores A veces está arreglando Carretas O sea como que Hasta da sus vueltas No es así que Tenga un lugar fijo Dentro del pueblo Entonces pues Búsquenlo Pero generalmente Siempre está Al principio De la entrada No está tan tan lejos Tampoco Pero si Sabía que si no De repente me decían Oye Peter Es que tú muestras Que está Pues aquí Y a mi no me mostró No estaba aquí Sino que estaba Del otro lado Maldita guía Que no me sirvió Pinche estúpido Si aún así Tienes alguna duda Algún comentario Ya sabes que Como siempre Me lo puedes dejar Aquí abajo Si este video te sirvió Ese pequeño like Siempre se agradece Porque como siempre Se los digo A mi me cuesta Pues mucho tiempo Trabajo De dedicación Hacerles esto No gano un centavo De youtube No me dan Un solo centavo Youtube Gano a veces Un poquito De algunos de ustedes Que me dan sus donaciones Entonces de ahí Pues a veces saco Para comprarme un juego Cosas así Pero tampoco saco Para vivir Pero me gusta Ayudar a la gente Me gusta Siempre ver a la gente Cuando me Aunque sea un video De tres años atrás O cinco años atrás Que me dicen No mames Pinche guía Súper cabrona Con esa Por fin Platiné mi juego Entonces siempre me gusta Leerlos cuando me dicen eso Y me gusta que lo dejen En el video tal cual Porque últimamente Me pasa que no se Subo un video De por ejemplo Estas cartas Y me están preguntando Sobre cómo hacerse Un build Y yo así ¿Por qué no me dejas esa En los videos de los builds? O por qué no me dejas O sea me preguntan Por una armadura Y le digo Ahí están las armaduras ¿Por qué no me preguntas Eso en la armadura? Como que creen No creo que tienen pavor De que si Si me escriben algo En un video muy viejo No lo voy a responder Que no me va a llegar La notificación Digo lo entiendo Porque yo llevo En YouTube Ocho años Y bueno Siete años Si conozco muy bien Cómo funciona A mí me llegan Al celular Todas las notificaciones De todo lo que me escriben Sean mentadas de madre Diciendo a mi imbécil Que soy un bueno para nada Que soy un creído Que se me lo han dejado En dos o tres videos De Fallout Pero también Hay gente que Me ha dicho No mames Gracias a ti Platinelo Juego Mil gracias por tu guía Mil gracias por tu tiempo Este O sea Todo Todo Afortunadamente De las mentadas de madre Recibo una Cada cuatro meses Mientras que Sus agradecimientos Recibo diez o quince Al día Y ese es mi verdadero motor Para seguir haciendo esto O sea Saber que ayudé a alguien Para mí es bastante Bastante Importante También les menciono Que Digo Si vieron la lista de reproducción Y creo que no lo mencioné antes Que el último Que vamos El último vendedor Es un vendedor Que se puede mencionar Que es secreto Porque Si tú vas A este pueblo Que también Ahorita lo vamos a mostrar Pues no hay nadie O sea Vas a decir Bueno Pues aquí no hay nada extra Nada del otro mundo Y pues puedes decir Que ya la hiciste Pero es porque Este vendedor Es secreto Y lo que tenemos que hacer Es ir a rescatarlo En la zona Que les voy a mostrar Entonces Bueno Primero Lo primero Vamos a ver Con esta dot Que al parecer Por lo menos Nos da una carta De todas maneras Como siempre Les digo Yo checo A ver si De pura casualidad Bueno No hay nada Pero Esa es mi partida Entonces ustedes Chequen Casi siempre La gente que te reta Bueno Muchas veces Te puede Te está ofreciendo Cartas a vender Aunque ya la tengas Y te aparezca ahí El detalle de Ya tienes esta carta No importa Cómprala 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 De donde nos manda Y todo lo que tenemos Que hacer En ese lugar Y va a ser Un lugar De bandido Si estás En tu primera vuelta Porque yo sé Que algunos de ustedes Van a decir No mames Cómo lograste Ser nivel 70 y tanto 70 71 en este caso Y que los enemigos Te salgan en ese nivel Si a mí me están saliendo Si son nivel Tanto Yo apenas soy nivel 8 Cómo lo voy a lograr Y es que se me hace imposible Yo estoy en el New Game Plus Por eso es que los enemigos Me salen en este nivel De dificultad En la primera vuelta Te tienen que estar saliendo Como en nivel 10 11 aproximadamente No pasan de 12 Entonces si tú ya Tienes una Un buen set De nivel 10 Incluso nivel 9 Puedes venir para acá Sin ningún problema Y no se les olvide Que Pues con una reja aquí Pues no se abre así Por arte de magia Si no el dud Se saldría Automáticamente en la noche Si me escapo Y mientras que todo el mundo Este dormido Tenemos que buscar La llave Entonces pues Aquí puede variar Dependiendo del dud Que la tenga Ustedes puede aparecer En otro lado Y una vez que ya tienen La llave Pues van La abren Y le dicen Ah muchas gracias Puedes ir a Clay Witch Y en Clay Witch Me vas a encontrar Aquí está Clay Witch Y ahora si El dud ya va a estar Ahí Si van antes de No va a estar Porque va a estar atrapado Y este Nos va a vender cartas Y además podemos Este jugar contra él Para que nos de Otra carta Y con esto Yo acabo Esta parte Ah y además Nos premia con el licor de enano Recuerden Que el licor de enano Yo sé Yo sé Yo sé que para la gente Que ya ha estado un experto En The Witcher Me van a decir Que por qué digo Estas estupideces Que ya todo el mundo sabe Pero como siempre les digo Siempre hay alguien nuevo En The Witcher Siempre hay alguien Que no sabe cómo funciona Que no sabe cómo funciona esto El aceite de enano Es el material Más importante del juego Porque con eso Puedes reciclar Tus bombas Y pociones Al infinito O si tienes 10 aceites de enano Pues lo puedes reciclar 10 veces Si tienes 90 Puedes hacerlo 90 veces Si tienes 400 Lo puedes hacer 400 veces Y por eso es tan importante Pero bueno amigos Yo me voy despidiendo Mil gracias Por haberme soportado Un video más Chequen esta lista De reproducción Van a saber Que vas a encontrar Todo lo que necesitas Para platinar tu juego Y yo te estaré viendo En cualquier otro video De The Witcher O en cualquier otro video Hasta la próxima